Veracruz contra Mineros, los de Zacatecas son líderes de grupo, Veracruz necesita la victoria. Vamos a ver si se les da primera de peligro. Ahí está el disparo, ¿de quién es? O si el Herrera, por arriba. ¡Qué barbaridad! Tiro de esquina, Joe Axel con el servicio, viene el remate. ¡Contra! ¿Qué pasa? ¿Quién remata? Ahí está, ahí está la anotación, Brian Carrasco, 1 por 0 para los jarochos que están alcanzando el sueño. Vean el disparo, inclinación, hay un desvío, ¡qué valiente! Le mete Carrasco el cabezazo para el 1 por 0, todo es alegría y festejo hasta que el equipo de Zacatecas viene con la contra. ¡Qué bárbaro! Remate abajo, contrarremate, atajadón, gran reacción de Edgar Hernández. Atajadón del guardameta, cuidado, otra más y otra vez Hernández, ¡qué bárbaro! ¡Hay portero, señoras y señores! ¡Hay portero en el puerto Jarocho! Bien, seguridad ante los ataques del equipo contrario, pero también, también en Zacatecas hay portero, otra vez año y después abajo la reacción fantástica de Anthony Monreal. El tiburón sigue arriba, no se dan por vencidos, una más de peligro, están armando la jugada. Levanta la cara, viene el servicio, esa profundidad, no hay reacción de la defensa. Y ahí está la segunda anotación, gol del Veracruz al acecho, profundo servicio Joel Axel, 2 por 0. Así que el Veracruz amarra el primer lugar, primer lugar de grupo y está en la siguiente fase de la Copa MX.